Bienvenidos a Frontera Geek. Seguimos celebrando el 35 aniversario de Aliens de 1986, esta vez con la reseña del pack de accesorios del Arsenal de los Colonial Marines, un soldado del cuerpo de Marines muy especial y con el poderoso Power Loader P5000, geniales añadidos y piezas accesorias a la gran colección de Aliens de NECA. En la trágica campaña de Ellen Ripley y los soldados del cuerpo de Colonial Marines que llegaron a investigar lo que había sucedido en la colonia de Hadley's Hope, los sobrevivientes tuvieron que valerse de todos sus recursos para contener el asedio de las hordas de xenomorfos que buscaban capturarlos o asesinarlos. Utilizando cada una de las poderosas armas disponibles en su arsenal, Higgs y los demás soldados lograron retrasar el avance de los Aliens. Pero finalmente, cuando Ripley se vio asediada por la colosal reina xenomorfo a bordo del azulaco, fue su herramienta de trabajo la que le permitió enfrentar a la descomunal bestia del espacio. De uno a uno, Ellen Ripley enfrenta a la reina Alien a bordo de su poderoso Power Loader en un épico duelo por su supervivencia o la aniquilación de la voraz especie. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal, cuyo apoyo nos ayuda a continuar con la creación de contenidos. Muchas gracias amigos. El arsenal de los Colonial Marines viene en una voluminosa caja de diseño único. Frente y ventana de exhibición curvado con el logo de los 30 años de Aliens y el nombre del pack en la parte inferior. Laterales con un diseño industrial propio de la saga. En la parte inferior tenemos los logos e información legal del producto. En la parte superior, el logo, el título y la edad orientada del producto, de 17 años a más. Y en la parte posterior, una reseña del contenido del pack y varias imágenes del uso de los accesorios en diseño industrial. La lámina de fondo es una imagen del interior del azulaco, tal como se le viera en la película. Para mostrar el contenido, usaremos preferentemente la figura de Craig Windricks, un Colonial Marine muy especial, ya que fue basado en una persona real. Craig venía en un empaque tipo blister con el diseño estándar de las figuras de Aliens. Elaborado en base a la mezcla de elementos de los otros Marines de la línea, Craig comparte, además de la articulación, el molde de piernas estándar. El chaleco y arnés de Hudson, aunque con elementos decorativos distintos y particulares. Y brazos de manga larga como el otro Marine de la línea, Rico Frost. Craig venía equipado con su backpack con linterna, un detector de movimiento, soldador de mano, accesorios que vimos en las anteriores reseñas. Y con un lanzallamas, arma también incluida en el pack de accesorios que veremos más adelante. En un principio les dije que este Marine era muy especial, y esto fue debido a que este personaje nunca existió en la película, sino que es un sentido tributo a quien Randy Falk, el más conocido representante de la empresa NECA, considera como un héroe. Craig, hermano de Kyle, uno de los expertos escultores de NECA, después de un tiempo de ardua lucha, falleció en el año 2014 víctima de una terrible enfermedad. Es así que antes de su fallecimiento, NECA lo honró transformándolo en un Colonial Marine, uno de los aguerridos soldados de su película favorita. Así como vimos en nuestro anterior video que los detalles de las armaduras de Higgs y Hudson tenían significados específicos, esta figura tiene pequeños detalles referentes a Craig. Tao, en nombre de su novia, sobre un corazón pintado en el lado derecho de su chaleco y bajo su apellido. En la parte posterior de su armadura, un gráfico de su propio rostro que en algún momento fue usado como logo de una página web que buscaba obtener apoyo para el caso de Craig. El dibujo de un pingüino comiendo un cono de helado, referencia a su restaurante favorito. Y otro dibujo de tres pinos siendo derribados por una bola de bowling, un tributo a su padre. La figura del sargento Craig Windricks es sin duda un gran añadido a la colección, más que por el fiero soldado al que representa, porque fue hecho a imagen de un verdadero guerrero que luchó hasta el final. Que en paz descanse, Craig. El pack arsenal trae la mayoría de armas y accesorios que han sido incluidos en el contenido de otras figuras. Primero, tenemos un pequeño morral, detallado esculpido, sombreados y detalles de pintura. Accesorio que originalmente acompañó la figura de Frost. La correa de este me parece un poco corta, sin embargo. También originalmente incluida con Frost, tenemos una pequeña pistola. Encaja perfectamente en las manos derechas de los Marines. Tenemos una pequeña linterna de mano, de pintado muy básico. Y un pequeño cuchillo de color negro. Accesorios originalmente incluidos en la figura de Bishop. Tenemos un casco de soldado suelto similar al de Higgs. Podemos colocarlo en figuras como Windricks o las cabezas sin casco de los otros Marines. O en la pequeña Newt, refiriendo cierta escena de la película. El accesorio fue originalmente incluido en el lanzamiento de la Newt exclusiva de la Comic-Con 2016. Tenemos una escopeta, exactamente la misma que fue lanzada con las diferentes versiones de Higgs. El rifle de pulso, incluido con Higgs, Hudson y otras figuras. Además de un efecto de disparo para dicha arma que también fuera incluido con una de las versiones de Ripley. El rifle de pulso, incluido con Higgs. Recuerda que todas nuestras sesiones de fotografía están disponibles en nuestro Patreon. Además, también puedes apoyarnos uniéndote a las membresías del canal. Te estamos esperando. El arma con la que Craig venía en primer lugar. Un lanzallamas. Esculpido muy detallado. Pintado simple, entre verde y negro. Acompañando a dicho accesorio, tenemos un efecto de fuego de material translúcido. Se coloca en el arma sin problemas. Finalmente, lo más importante. Las armas sentinelas automáticas UA-571-C. Más conocido simplemente como robot sentinelas. Las metralletas automáticas que los Marines utilizaban para contener el avance de los aliens en una de las escenas adicionales del corte del director de la cinta. Tal como en la película, tenemos dos de ellas. Cada arma consta de tres piezas. Una es la computadora del control del arma. De color completamente negro y con una bisagra en el medio para revelar la pantalla y el teclado de control. Los gráficos de cada computadora son diferentes. Buen detalle. El arma propiamente dicha está unida a su batería mediante un cable. Como verán, hasta el cable es detallado. La batería tiene mucho trabajo, con detalles plateados para simular desgaste de pintura e infinidad de detalles impresos. El arma propiamente dicha es aún mejor trabajada. Tripo de verde oscuro con detalles plateados. Cable de material flexible. El esculpido del cañón es muy detallado. Las placas tienen trabajadas las tachas metálicas. Tiene el tambor de municiones. Y en la parte superior, la cámara y el sensor de movimiento. El Sentinela cuenta con giro en la base del cañón. Y bisagra para modificar la inclinación. Son accesorios excelentes. Pero creo que debieron incluir efectos de disparo. Desgraciadamente, el de Vázquez no les calza. Pero aún sin eso, evidentemente, este pack enriquece mucho la colección de Marines y de Alien en general. Ahora, veamos el Power Loader. El empaque es bastante voluminoso. Cerrado. Sin ventana de exhibición. En el frente tenemos una foto de la figura con el logo y el nombre del vehículo. Lateral derecho con una foto desde otro ángulo. Lateral izquierdo incluyendo la figura de Ellen Ripley. Tapa superior con la imagen de ambos luchando con la colosal Reina Alien. Tapa inferior con los logos e información legal. Y en la contracara, una foto de Ripley pilotando el exoesqueleto y una pequeña sinopsis. Si bien el Power Loader puede ser considerado como un accesorio, es un espectacular accesorio. El trabajo que hizo Neck en darle todos los detalles de su aspecto mecánico según la película es impresionante. Si bien es mayoritariamente amarillo, todas las piezas que lo componen tienen un wash oscuro para simular suciedad y resaltar los detalles del esculpido, así como ciertos añadidos plateados para lograr efecto de desgaste. En algunos puntos tenemos la señalización de seguridad. Interior de las pinzas plateado. Pistones plateados en las articulaciones de los brazos y piernas. Gran cantidad de cables que unen el centro de control con las diversas partes móviles del exoesqueleto. Para el piloto, tenemos soporte para los pies. En medio del cuerpo, desde las piernas hasta el torso, tenemos piezas de GB color negro, simulando una especie de acolchado. En el área del tronco tenemos tres correas diseñadas de manera que puedan cerrarse sobre el piloto. Las almohadillas son de material flexible. Y tenemos una red de material sintético en la parte superior de la cabina ya cerrada. Un cable especial para la pieza del soldador. Y la luz de seguridad sobre la cabina. Respecto a accesorios, tenemos estas piezas para ser situadas en esta posición. Siguiendo el diseño de la película. Y además, un par de manos intercambiables para el piloto. En este caso, para la figura de Ripley. Veamos la articulación. Como es de suponer, la cabina puede levantarse para permitir que podamos colocar a su piloto. En este punto, podemos girar el soldador sobre su eje. Podemos elevar los brazos. Tener en cuenta que al elevar los brazos, hacemos funcionar el pistón de la espalda. Por lo cual, el límite del movimiento será determinado por dicha pieza. Nótese el funcionamiento armónico de las bisagras para permitir el movimiento. Tenemos una bisagra en este punto que nos permite abrir los brazos cierto rango. Tenemos articulación en los codos. Nótese el funcionamiento del pistón. Estos son los controles del piloto. Los cuales podemos deslizar para acomodarlos a la figura. Tenemos una bisagra en este punto. Bastante rango. Tenemos giro de la pinza. Y esta puede abrirse o cerrarse deslizando las piezas. Las piernas están unidas mediante una articulación de bola que permite un pequeñísimo rango de amplitud. Podemos elevar los muslos sin problemas. Tenemos articulación en la rodilla. Y aunque el rango es bastante amplio, solo llega hasta este punto debido al pistón de la parte posterior. Me parece un poco largo y eso limita la flexión. Finalmente, en los pies tenemos tres puntos de movimiento con clics. Nótese los pistones trabajando. Finalmente, colocamos a la piloto. Y lo tenemos listo para la acción. Este power loader está diseñado para que coloquemos en su interior a la Ripley de polo blanco. Con esta, la versión de casaca, las correas del pecho no llegan a cerrar. No tengo aquí la otra versión, pero funciona igual que con la figura de Amanda Ripley. Cierra sin problemas. El power loader es definitivamente una pieza de ingeniería. Espectacular figura accesoria. Respecto al arsenal de los Colonial Marines, el pack es sin duda un gran añadido a la colección. Sería perfecto si hubiera tenido efectos de disparo para los sentinelas. Craig Windricks es un añadido excelente para nuestros pelotones de Marines Coloniales. Podría haber tenido más accesorios, pero es igualmente una buena figura. Respecto al power loader, es espectacular. Impresionante figura accesoria. El único problema que tiene es que es complicado articularlo por la gran cantidad de piezas móviles que lo componen. Pero una vez que le encuentran el truco, es excelente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!